cubanos, así como han traído dirigentes sindicales cubanos, a venir a decirle al movimiento que ellos manejan, especialmente desde el Seguro Social, algunos de los sindicatos de ahí, porque hay cuatro, decirles apoyen al Frente. Pero ¿y en qué lo van a apoyar al Frente? ¿Por qué está haciendo el Frente para que lo apoyen? Si diferente sería que ya combatieron por lo menos el 20% de la pobreza, que en los hospitales hay toda clase de medicina, que la gente no tiene por qué más lugar para ir a hacer cola al hospital. Si todo eso hubiese cambiado, ese sería nuestro partido político, lo apoyaríamos. Pero lejos de eso, le han dado una nota, y esto viene de un partido de los Estados Unidos, de considerar a la izquierda internacional como basura social. Y ahí entra el FGM, el FN. Por eso he dicho que el nombre del farabundo ya no cabe ahí. Y algún día cupo ahora no cabe. Tienen que salir de ahí. Gracias. Bueno, ya lo oyó, amiga y amigo, ustedes que nos habían mandado esos interrogantes, ¿no? Son interrogantes, comentarios, opiniones, que quede bien claro. Acá nosotros pues estamos más que satisfechos, ¿no? De recibir todos estos comentarios. Y bueno, ya escucharon algunas respuestas a sus interrogantes. Sabemos que hay muchas ahorita, pero ya el tiempo nos gana siempre. Aunque sí habría que ver estas dos que coinciden con algo otra. Vamos a ver si en alguna medida con el tiempo que nos queda nos puede ilustrar un poquito acá en nuestro analista por qué consideramos que sí hay. Estaría relacionado quizás, obviamente, con todo lo que se está hablando y a pesar de que suena bastante cruel el por qué, pero quizás una de las razones por las cuales se encuentra en estos momentos, entre otras instituciones, los oficiales, ¿no? Entendemos que hay oficiales de alto rango, no oficiales de bajo rango, sino que de nivel superior del fondo monetario, que son los que están en estos momentos acá en San Salvador. Y también entendemos que parte de ese equipo que ha arribado hace unos días en ese país. Algunos de estos son los que están al mismo tiempo trabajando con Grecia, ¿no? Con el país de Grecia, en donde, para aclararle a nuestros amigos y amigas, han forzado a Grecia a hacer un pacto y que básicamente es entregar los recursos turísticos que le han quedado a ese país, entregárselos a inversionistas privados, más que todo internacionales, la industria del turismo, pasarla a manos privadas internacionales, algunos, hay algunos recursos naturales de Grecia también, que ya han sido traspasados a manos privadas. Entonces, de acuerdo a algunos, es precisamente lo que están haciendo también lo mismo acá en El Salvador. Vamos a ver si aquí hay dos puntos que ya para cerrar, vamos a ver qué nos dice nuestro analista, porque me parece interesante, dice aquí, parece que es Lidia la que nos ha dicho de que hay una, la política, le llama la política de expulsión y se refiere a que es altamente planificado lo que se está dando en El Salvador y para que tenga los efectos de que los salvadoreños salgan, de ese país, mire, mire que, está esto, está profundo, este análisis, lo veo yo, mire, dice aquí, lo están haciendo, esta es una política de expulsión para que los salvadoreños salgan de ese país, obviamente no para Guatemala, sino que se van para el norte, de donde se convierten en remeseros, que lo único que hacen es seguir alimentando a la banca, mire, mire que punto, a la banca nacional e internacional, mientras el país sigue empeorándose. Bueno, ese es un punto, las políticas económicas del Estado que están diseñadas para que más salvadoreños salgan de ese país, a ver qué nos dice nuestro analista. Y el otro es este número que, de acuerdo a nuestro amigo acá, coincide con lo que dijo la señora embajadora, de que la embajada de Estados Unidos en El Salvador, percápitamente hablando, tiene más empleados que cualquier embajada en cualquier parte del mundo. Y hay un número que se maneja que sobrepasan los mil empleados. Tenemos empleados, obviamente, entre comillas, algo que ha dejado a muchos boquiabiertos, porque, ¿cómo se puede explicar usted que en un país tan pequeño, la embajada de Estados Unidos, percápitamente hablando, tendría más empleados que en cualquier parte del mundo, incluyendo países que se encuentran en situaciones más graves como son algunos del Medio Oriente? A ver, dos inquietudes, dos preguntas, dos interrogantes, no sé cómo nuestro analista le llamará a eso, pero, a ver si nos ilustra al respecto, y vamos con nuestros micrófonos hacia El Salvador, adelante. Son preguntas bastante difíciles, porque son cuestiones que no se pueden probar. Sin embargo, tiene lógica, porque hay que tomar en cuenta que aquí también hay un ejército de los Estados Unidos. También aquí hay una oficina del FIB, también aquí hay una serie de personas de la embajada que están metidas en todo negocio de aquí. Y alguien decía, en otra ocasión, que esta embajada era una de las más grandes de América Latina, parece que después de la de Colombia, si mal no recuerdo. Entonces sí tiene que tener un personal, pero ese personal directamente no está trabajando adentro de la embajada. Si esos están afuera, de ahí pueden salir para Honduras, para Nicaragua, para cualquier lugar, porque es amplio eso. Porque toda la embajada tiene que tener un centro de captación, un centro de orientación, bueno, tienen que tener manejado todo eso. Pero sí le da una gran importancia al país en el sentido de que aquí está el nervio o lo negroágrico de la embajada de los Estados Unidos para Centroamérica y para parte de América Latina. Aquí tenemos aviones que salen a vigilar prácticamente el mar, los cielos de casi medio América Latina y el Caribe. Claro que la gente de esos no se da cuenta. Y por esa razón tiene que tener mucha más gente que la necesitan aquí como el centro de dirección, el centro negroágrico, le llaman otro, ¿verdad? Es de donde se imparte la vigilancia desde una gran parte de países, pero especialmente del mar. La droga, porque la droga que llega a Estados Unidos, esa está vigilada por la silla, controlada por la silla. Esa pasa libremente por todas partes de Colombia hasta Estados Unidos, en aviones, por agua, por tierra. Y todo eso te he escrito, yo eso lo escribí en un libro, que era copia de otra información que tuve, y ahí está. Por ejemplo, la embajada, no perdón, la fiscalía me podría haber dicho a mí, bueno, ¿y vos por qué escribiste esto? Porque aquí están las pruebas, ahí están los nombres. Aviones que llegan con droga de El Salvador o de Honduras a Miami, y ahí los esperan en ambulancias y los van a dejar a aquí en lugares. Todo eso está escrito. Es más, después de eso hay otro artículo en el mismo libro, sobre también un expresidente de aquí, que es Cristiani, manejándolo en su época. Y uno de los baluartes de él, era el esposo de una señora, Cano, que fue ministra de Educación. ¿Y cómo no iba a ser ministra de la señora Latina, la esposa del gran aliado de él, que era el encargado del tráfico de drogas? Pues eso está escrito. Entonces eso ya no es ni nuevo decirlo, ¿verdad? Pero todo eso tiene que tener un control, y ese control tiene que salir de la embajada directamente. Así están las cosas. Y este país, por otro lado también, están controlando lo que ellos le llaman, ¿verdad? Una superpoblación que tiene el país. Y de ahí también vienen las grandes matanzas que se están dando. Y que así como van las cosas, si después de lo que hemos hablado no resultara nada, las matanzas van a seguir. Es más, se van a acrecentar incluso. Incluso, si el banco, si aquí no arregla el gobierno nada, y el banco se queda administrando este país, aquí este pueblo, millones quizás de niños y ancianos, nos vamos a morir de hambre. Estas son cuestiones que duele decirlo. Pero ahí entra la utopía. Hay que prepararte por si eso se da. Si no fuera así, sin tener esa idea, nosotros no nos prepararíamos para nada. Pero debemos de prepararnos para... ¿Qué es lo primero que va a hacer el Fondo Monetario Internacional? Lo primero que va a hacer es el país. Por supuesto, ellos le van a dar al gobierno lo que tiene que hacer. Va a cobrar más. ¿Qué? ¿Vas a aumentar los años para pensionar? Si es posible, le vas a llevar a las pensiones. ¿Aumentas el IVA? No, no lo van a hacer ellos, lo van a hacer el gobierno. Porque para eso los tienen ahí. Entonces este gobierno cada vez se va haciendo más, más contrarrevolucionario. Y cada vez más se va haciendo un instrumento del nuevo liberalismo. Cada vez más este gobierno está comportándose en una forma como para que el pueblo los odie de por vida y que en la historia queden así, como la izquierda que puso en vergüenza la verdadera historia del mundo. Gracias, Pablo. Oyeron, amigos y amigas, ya ven, aquí seguimos recibiendo, el volumen es bastante elevado, de sus comentarios, textos, whatsapps, los twitters, hasta correos electrónicos, pero como ven ustedes el tiempo nos ha ganado esta vez, pero ya queda este archivo en sus manos, en su poder, para que usted lo consulte a la hora para que lo estime conveniente y en el momento más oportuno que usted crea que le va a ayudar. Hemos tocado estos temas y profundizado en ellos en la medida de que el tiempo lo ha permitido y que más tenemos que decirles que aquí estamos y seguiremos. Vamos a darle el micrófono a nuestro analista para que proceda a despedirse de todos y todas ustedes. Adelante, El Salvador. Bueno, gracias. Y como siempre, un saludo a los compañeros de Enhuelga y que sigan adelante, que no se detengan. Y al pueblo, que esté atento también en solidarizarte con ese movimiento, que ese movimiento es como un símbolo, y te pierdas abajo hasta perder todo y te pierdas todo.